La Ande inauguró este miércoles un conjunto de horas que reforzará el sistema eléctrico en los departamentos de Amambay, Concepción, San Pedro, Boquerón y Alto Paraguay. El titular de la Ande, Víctor Romero, junto al presidente Horacio Cartes y otras autoridades, participaron en la presentación en Pedro Juan Caballero. La nueva línea de transmisión de 220.000 voltios, que servirá a la zona norte del país, además de la repotenciación de la subestática de la capital de Amambay, se realizaron mediante una inversión que supera los 60 millones de dólares. El presidente de la Ande resaltó que las obras fueron financiadas con los bonos soberanos y que todas las tareas de construcción fueron hechas por empresas 100% paraguayas. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.